Vargas Llosa, quien está en Lima, y para conversar sobre la campaña, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal Augusto? Encantado de estar contigo. ¿Cómo ves la campaña? ¿Estás todavía pensando por quién votar? No, 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 yo lo tengo clarísimo Augusto. Aquí hay un peligro muy grande de que vuelva al poder una mafia, una mafia que gobernó el Perú. Como no se la había gobernado en mucho tiempo, hemos tenido dictaduras, pero una dictadura que concentrara ese nivel de corrupción realmente hemos tenido pocas veces en la historia del Perú. Yo le recomendaría a la gente, hay un libro de Alfonso Quiroz, yo no sé si tú llegaste a comentarlo en una columna, me parece que sí. Así es, un tremendo libro. Es un libro muy importante, es una gran investigación, una de las mejores que se ha hecho. Ojalá que lo traduzca en punto. Está traducido, es lo que quiero decirles a los oyentes, está traducido, es un libro sobre la historia de la corrupción en el Perú durante dos siglos de vida republicana independiente, y él hace un cálculo, además es un libro que no es un libro para eruditos, aunque hay estadísticas y hay cálculo, es un libro que se lee fácil. Así es. Y es un libro muy interesante, y llega a la conclusión de que los niveles de corrupción durante la dictadura de Fujimori y Montesinos alcanzaron más o menos un 4% del Producto Bruto Interno, que esto puede sonar un poco abstracto, pero estamos hablando de miles y miles de millones de dólares. De modo que cuando decimos una mafia no estamos insultando a un grupo de personas, estamos describiendo de una manera clínica, digamos, lo que fue ese gobierno. La posibilidad, Augusto, de que esto vuelva al poder tan poco tiempo después, sin haber pagado el precio que en cualquier otro país del mundo pagarían por esos actos de inconducta, me parece que sería un oprobio. De modo que yo en esta campaña tengo muy claro que Ollanta Humala es la mejor de las dos opciones. Desde luego sabemos muy bien que en el pasado de Ollanta hay elementos con los que uno no solo puede, sino que debe discrepar, pero también es justo reconocer que Ollanta ha hecho un tremendo esfuerzo a gusto, injustamente criticado, para moderarse, para ampliar su convocatoria, para revisar algunos de los, digamos, fundamentos con los que él nació la vida política, y a mí eso me da la esperanza de que un gobierno suyo vaya a ser un gobierno que se inscriba dentro de la corriente de la centro-izquierda latinoamericana, latinoamericana, moderna, decente, que en cierta forma es el mejor antídoto contra el surgimiento del populismo en un país como el Perú. Pues yo también estoy de acuerdo con que si es que el Perú tuviera un gobierno de izquierda, como se manejan las cosas en Chile o en Brasil, ya pasamos ahí, si ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay, ahí no hay, no hay, no hay, no hay. Pero la pregunta ahí es por qué creerle a Ollanta Humala, si es que esto no ha sido una cosa decorativa para ganar la elección, y luego vuelve a ser el Ollanta Humala, digamos, del primer plan. Claro, no, esa es una gran pregunta, ¿no? Y además muy legítima y muy justa. Yo diría varias cosas, Augusto. Una de ellas es el comportamiento de la bancada de Ollanta Humala en el Congreso. Desde luego hay cosas con las que uno puede discrepar, pero no se puede decir que esa bancada fue el caballo de Troya del chavismo en el Perú. Es decir, esa bancada no tomó nunca iniciativas, ni remotamente, que fueran a enrumbar al Perú en esa dirección. De modo que creo que ahí hay unos hechos muy concretos que es justo valorar. Otro elemento importante es él. Él viene emitiendo, por lo menos desde 2007, hace cuatro años ya, unas señales bastante claras de distanciamiento total con respecto al chavismo y a esa corriente. Otro elemento adicional son la cantidad de gente respetable que ha estado con él. Yo mismo lo primero que hice a llegar al Perú hace dos días fue reunirme con él. Tuve una larguísima conversación con él, de casi tres horas. Y mucha otra gente respetable, que nada tiene que ver con el chavismo, se ha reunido con él. Y ha salido de allí, y me lo ha dicho personalmente, totalmente convencida de que él ha dado el salto, digamos, a la modernidad, que es un hombre que tiene muy claro que sería el peor crimen que él podría cometer, tratar de insertar al Perú en esa corriente. Y finalmente, lo que está pasando en el plano internacional. Es decir, eso no ha rebotado suficiente en el Perú, pero yo puedo traer esta novedad. Digamos, hay gente muy respetable de América Latina que está diciendo en muchos lugares del mundo que Ollantumala no representa ningún peligro para la democracia peruana y tampoco para económico. Un modelo económico que hay que ampliar, perfeccionar, profundizar, pero que como todos sabemos, digamos, en lo esencial está trayendo estar en España hace muy pocos días. Ha tenido una reunión, ya lo puedo decir porque esto se sabe, ha tenido una reunión medios en España, una reunión muy interesante en la que he hablado en términos Ollantumala no representa ni remotamente la opción chavista en el Perú. Su ruptura total y absoluta con esa corriente la puedo yo personalmente avalar, porque a mí me consta. Y en esos mismos términos se han pronunciado incluso miembros de la oposición venezolana. Yo soy un crítico, como tú sabes, de chavismo. Si yo tuviera alguna vinculación, alguna duda de que Chávez y Humala van a hacer alianzas si él estuviera en el poder, jamás apoyaría yo a Iván Tomala, porque yo soy un crítico implacable del chavismo. Yo fui arrestado en Caracas por ir a criticar a Hugo Chávez y pedir libertad. El que no me crea puede acudir a internet a la cantidad de informaciones que hay disponibles, incluso videos de mi arresto, de modo que estoy hablando con algo de autoridad. Y muchos miembros de la oposición venezolana desde hace ya algunos años me dicen que una gran frustración de Hugo Chávez es no haber logrado en el Perú un vasallo, que es lo que él quería. Y es lo que él intentó a partir del 2005-2006. De modo que, Augusto, no puedo pronosticar el futuro, yo no te puedo, digamos, yo no tengo una bola de cristal, pero tengo indicios razonables y acumulativos de que Humala no representa eso en el Perú. Y yo, siendo alguien que tiene discrepancias, desde luego, con algunos elementos del plan de gobierno, que soy un liberal y que además amo apasionadamente la democracia, quisiera compartir con los oyentes mi convicción absoluta de que aquí, en el Perú, se está jugando el futuro de la democracia y que Ollanta representa una posibilidad real de preservar esa democracia y que la dictadura de Fujimori Montesinos, si volviera al poder, empezaría a demoler las instituciones desde el primer día. ¿Qué que Fujimori no puede haber cambiado? Mira, el problema, Augusto, es que en los últimos 10 años la conducta tanto de ella como de quienes colaboran con ella no ha sido esa, pues, ¿no? Ella ha estado negando la vinculación incluso de Montesinos con el crimen, por ejemplo, de la Cantuta, para poner un solo ejemplo. Hasta hace muy poco tiempo, ¿no? Dos años, no, así. Ellos nacieron a la vida, es decir, en esta nueva etapa de ese proyecto político, nacieron a la vida política básicamente para reivindicar al padre, ¿no? Para reivindicarlo penalmente y para reivindicarlo luego políticamente. Desde luego eso evoluciona en las últimas semanas porque se ha encontrado un escenario donde de pronto pueden ser gobierno. Entonces es lógico que ellos estén ahora haciendo distinto tipo de ofrecimientos que no son creíbles porque la conducta en los últimos años de esa mafia es básicamente la de un grupo de gentes que no han entendido que el Perú reaccionó en el año 2000 absolutamente asqueado de lo que estaba pasando. Avergonzado del espectáculo que dábamos ante el mundo de habernos convertido en una república bananera. No hay derecho que apenas 10 años después, Augusto, estemos fletándole al Perú nuevamente, ¿no es cierto?, un proyecto de tipo autoritario y de tipo corrupto. Yo creo que es muy importante reaccionar, perder el miedo, no permitir que esta campaña de demolición contra Ollanta, que en algunos casos puede partir de cuestionamientos legítimos pero que en otros, como es perfectamente obvio, tiene un elemento tremendo de abuso de poder, vaya a opacar esta tremenda verdad. La disyuntiva es, preservamos la democracia con Ollanta haciendo todos presión sobre él para que se conduzca con arreglo, por supuesto, al sistema constitucional y a los buenos aspectos del modelo o permitimos que otra vez vuelva al poder una mafia de muy incierto pronóstico para la democracia. Hacemos una breve pausa y volvemos.